Sábados de concierto presenta a la agrupación más exitosa de todos los tiempos Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro PESADO No, lo nuestro no puede morir En su más reciente presentación Este es para mí, el día más triste Grupo PESADO Grito Machín Este sábado a las 7.6 centro por Estrella TV ¡Gracias!